Vamos Perú, si se puede, aquí está Fabiola, Fabiola Medina, ya está señoras y señores, van a descender, un saludo para la doctora Rosario Tadeo, aquí está, Fabiola Medina, con la bandera peruana, Fabiola Medina, señoras y señores, ovación del churro, ahí está, Fabiola Medina, vamos a tomar una foto, ahí está con la bandera, Fabiola Medina, arriba Perú, ahí está, Fabiola Medina, ahí está, Fabiola Medina, ya traen un caramelo, un buen árbol, un buen árbol, un buen árbol, un buen árbol, fuerza, Fabiola Medina, ahí está, Fabiola Medina, ahí está el poderoso coche, Ángel Juan Caíche, vamos, Fabiola Medina, vamos, Fabiola, ahí está, Fabiola Medina, vamos, Fabiola, ahí está, Fabiola Medina, vamos, Fabiola, ojalá es que pueda subir la ocasión de verla, Fabiola, vamos, 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 ahí está, Fabiola, 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 ahí está saludando Fabiola Medina para todo el Perú y el mundo, Fabiola Medina, antes de la partida, Ahí está Fabiola Medina con Cheico, Cheico Medina, señoras, señores, atención Perú, va a partir, atención Perú, ahí señoras, señores, está Fabiola, está Fabiola Medina, con observación, vamos a linda Fabiola Medina en Serraín de Torres, señoras, señores, va a partir, Fabiola Medina, estamos en ovación del sur, va a partir representante de Ríos y Vergarro de Perú, Fabiola Medina, ¡Bandera azul la han sacado! ¡Pasa Fabiola Medina! Esto es digno de resaltar en otro país, ¿qué tal Fabiola? Al margen del problema que has tenido en esta fecha, pero recibir ese calor humano, ese aplauso para Fabiola Medina. Gracias señor Luchito, la verdad un poco triste porque se nos reventó la llanta saliendo de la tierra, tuvimos como creo 4 o 5, hasta 7 kilómetros andando con la llanta reventada, y ahí está la llanta, y gracias a Dios nos prestaron una llanta porque nosotros no llevamos, lamentablemente, pensamos, como eran llantas nuevas, creímos que eran 100 kilómetros más o menos, que no sé, iba a ir súper bien con la llanta, pero agradecer también al taller que nos prestó la llanta y nos hizo el cambio también de llanta, y gracias a eso terminamos el circuito, ¿no? Bueno, son cosas que pasan en el deporte de los fierros, ¿no? Sí, 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 de hecho, pero logramos llegar, es lo importante, porque ya nosotras teníamos que abandonar en las curvas del asfalto, porque no teníamos la llanta, nadie tenía llanta tampoco, ni los auxilios, pero llegamos a la ciudad y encontramos un taller que nos ayudó y nos prestó la llanta, ¿no?, para poder cambiarla. Bueno, vamos a escuchar también de tu hermana, aquí está Keiko Medina La Torre, ¿qué tal? Bienvenida a Obación del Sur, se ven en todo el Perú y el mundo, a través de Obación del Sur, Keiko. Buenas tardes con toda la, con todo Sucre, en primer lugar, agradecer de verdad el cariño enorme que hemos recibido, como dice mi hermana, hemos tenido una dificultad para poder llegar, pero ella perseverante, por ella llegaba creo que con los aros allá todo doblado, pero yo siempre cuidando el carro, ¿no?, pero ella siempre el fanatismo, su hinchada, como ella dice, la esperan, y por ahí que hemos, ha hecho lo mejor posible y estamos aquí, ¿no?, terminando la competencia, que es lo que más importa, y el resto creo que ya son cosas que pasan en el deporte de los fierros y estamos pues para darle con todo. Bueno, Keiko, sobre todo quiero felicitarlos por haber venido a este país, a Bolivia, considerado antes el Alto Perú, por el cariño que nos han recibido a todos los peruanos, realmente ha sido espectacular, esperamos de que puedan volver nuevamente, el próximo año será, y que tengan los éxitos que ustedes han subido al podio, en muchas ocasiones en nuestro país, en el Perú, agradecer a quienes por esta participación, Keiko. A todos los auspiciadores que siempre están entre la mano con nosotros, a Cori Motor, a CV Llantas, RPG, y bueno, a toda la familia siempre que se suma, ¿no?, estamos aquí la familia y para darle con todo, al año mejor, más preparadas, es una bonita experiencia y pues, ¿no?, en posteriores años vamos a estar siempre aquí presentes. Nos ha gustado la fanatica, la gente, el cariño, es impresionante. Fabiola, yo quiero que agradezcas en primer lugar a tu familia que ha venido en buena cantidad, a dar ese apoyo moral, ese cariño que te han mostrado, digamos, agradecer a toda tu familia y a toda esa linda gente, porque aquí te envían muchos mensajes durante todo el evento desde el día de ayer. Sí, agradecer a toda mi familia que está aquí en Sucre, sobre todo a todas las personas que nos mandan su apoyo por las redes sociales y a las personas que están aquí presentes también, a todo Sucre que nos ha recibido de la mejor manera. En realidad el cariño es muy grande y estamos muy felices de haber culminado este circuito con muchos problemas, pero al final siempre dije que mi objetivo era darme la vuelta, las dos vueltas a este circuito y no podía abandonar de ninguna manera. Como dice Keiko, el objetivo no importa era llegar en Aros, pero era llegar aquí a la plaza, ¿no?, 25 de mayo. Un mensaje final para los seguidores que realmente le han solicitado y estoy cumpliendo. Bueno, entrevista a Lea Fabiola Medina, eso es lo que nos han pedido antes y después y estamos cumpliendo. Lo hicimos antes de que ingreses a la competencia y ahora que has concluido. Para ellos un mensaje. Sí, no, para ellos mi infinito agradecimiento porque siempre están apoyándonos en todas las carreras que estamos y gracias chicos, lamento no haber llegado como hubiese querido a esta carrera, no haber llegado a la... Estamos en vivo y en directo en Sucre, Bolivia. Aquí está la destacada pilota del Perú, de Ayaviri, Fabiola Medina. Vamos a conversar con Fabiola Medina antes de que pueda ingresar ya a la competencia. ¿Qué tal Fabiola? Un placer de tener esta innovación del sur en vivo y en directo para todo el Perú y el mundo. Bienvenida. ¿Qué tal señor Luchito? Muy buenas tardes. Feliz de estar aquí en el circuito Sarcrespo. De hecho ya creo que está por culminar la tercera manga y nosotros corremos en la cuarta manga, en la categoría R1B. Y nada, tenemos grandes expectativas ya que el día de ayer tuvimos muchos problemas. Se nos pegó el freno de mando en el auto. Lamentablemente no hicimos un buen tiempo de clasificación, pero ahora queremos ir con mucho más listas para poder dar las dos vueltas al circuito y ver cómo se van acomodando los resultados. Pero la verdad que nos hemos quedado el día de ayer con un poco de preocupación por el tema de que no hicimos un buen tiempo. Pero creo que de cada cosa siempre hay que sacar un aprendizaje, ¿no? Y nada, ahorita estamos muy contentas ya de esperar la cuarta manga con ansias, con los nervios previos siempre a toda carrera, hasta que aceleremos y se van los nervios y ya solo nos quedaría disfrutar el circuito. Javiola, ¿cómo has encontrado el escenario donde es la competencia? Cuéntanos, coméntanos acerca de esto. Mira, de hecho, este circuito creo que se caracteriza por ser un circuito muy exigente. También tiene tanto asfalto como tierra, entonces creo que hay que mejorar en el manejo, hay que ir con cabeza fría, porque hay también unas zonas donde no podemos arriesgar mucho. Entonces yo creo que la clave es ir con la cabeza súper fría para asumir el reto. Y sobre todo yo creo que este circuito es muy exigente por la presión del público, ¿no? Porque vemos bastante gente en toda la ruta y a veces el piloto se deja llevar por eso y más pensaste en cómo te están mirando a cómo manejas tú. Entonces yo creo que hay que saber llevar eso, concentrarnos y solo hacer lo que sabemos hacer. Entonces, concentrarte con mucha serenidad. Bueno, vemos que ha venido mucho familiar de parte suyo. Cuéntanos. Como siempre, como siempre en todas las carreras está mi mamá, mi papá, mi abuelita Sara, mi tía Milagros, mi sobrino Edson, mi primo Alejandro, yo, mi hermana y mi hermana que está de copilota, ¿no? Está de copilota y yo soy de pilota. Entonces, el hecho de compartir con mi familia también en un lugar tan lejano a nuestra tierra es muy, muy lindo. Y más lindo aún compartir con mi hermana dentro del auto, ¿no? Claro, tu hermana Keiko, que va a ser la navegante o la copilota, ¿no? Caminar una finca y poder clasificar a la final nacional también. Agradecer a Cori Motors, a CV Llantas, a RPG Racing Performance y sobre todo a mi familia que siempre hace posibilidad de ir a hacer distintas partes del FU. Sí, nada, muy feliz de poder ser parte de este circuito y también mandar saludos a todos los aficionados que están detrás de la cámara, viendo el desarrollo de cada... Gracias.